Mi nombre es Yvette Rollo, soy licenciada en enfermería, trabajo en el sanatorio Finoquieto hace dos años y medio y soy especialista en enfermería neonatal. Bueno, en realidad desde el pregrado me gustaba mucho el trabajo con los niños cuando estaba estudiando enfermería, siempre me inclinaba por estar en el cuidado de los niños y después cuando me recibí de enfermera no dudé en incluir y en buscar trabajo que tuviera que ver con los neonatos o con los niños. Cuando empecé a trabajar, ahí descubrí que era lo que quería hacer para mi profesión, siempre quería ser enfermera al cuidado de los niños y cuando empecé a trabajar con los neonatos, con los más chiquititos, fue algo como que me impactó tanto que decidí hacer la especialización en enfermería neonatal. Esa fuerza que tienen los bebés tan frágiles, tan chiquititos como los vemos nosotros en la neo, pero a su vez tan fuertes, tan capaces de sobrellevar todo lo que le lleva a la estancia en una unidad neonatal, sobre todo con el cuidado que le brindamos nosotros como enfermeras. Entonces, eso es lo que me motiva a venir todos los días. A parte del grupo que tengo de trabajo también, mis compañeras son muy accesibles, tenemos un trabajo bastante en equipo con los médicos, con las demás compañeras de enfermería y bueno, tratamos de que el neonato tenga, se le puedan cumplir todas sus necesidades y tratamos de incluir a los papás en el cuidado de la enfermera. Y bueno, no sé, yo pienso que para las enfermeras neonatales lo que más te satisface es cuando se va el bebé con sus papás, porque ves reflejado todo lo que trabajaste con ese bebé durante la estancia en la UCI. Lo ves reflejado en los padres, porque se van los papás ya entrenados para manejar o para cuidar a su bebé en su casa. Entonces, eso es lo que más te llena, lo que más te satisface.